Me llamo Jorge Portman, soy armador, hace 29 años que trabajo acá. Me llamo Carlos, tengo 53 años, soy armador, tanto de tanques, calderas, plataformas, tolvas para equipos frigoríficos, todo lo que hacemos acá. Nos repartimos el trabajo entre todos. Yo hace del 15 de noviembre del 95 que estoy acá. Yo entré acá, tenía 27, 28 años, pero yo había entrado a trabajar en el año 74 a los 14 años en Gonela. Yo había entrado a trabajar como gruero en ese momento y bueno, fuimos aprendiendo el oficio de soldadura y cuando vine acá ya era un soldador experimentado. Así que hace de los 14 años, hace 45 años que estoy trabajando en este rubro. Mucho, mucho, mucho. O sea, yo entré acá sabiendo nada, crecí acá, me dieron la posibilidad de crecer, de aprender, de desarrollarme y bueno, todo lo que tengo salió de acá. Hasta ahora hemos pasado, he pasado momentos duros y bueno, y lo bueno es, bueno, pudimos aprender mucho y yo terminé mi casa, críé a mis hijos, le di estudio, he dado todo. Pero gracias acá a lo que es esta fábrica. Yo si te cuento de la época de Perico, Perico era un empresario, como bien lo dijeron todos ahí, era un empresario emprendedor, un empresario... Y aparte de ser empresario, él nunca estuvo lejos de la gente. Él siempre, todos los días se daba una vuelta acá dentro de la fábrica, hablaba con uno, hablaba con otro. Él sabía lo que realmente pasaban los trabajadores, quién necesitaba más que otro. Y había un momento en el año, creo que fue en el año 90, una época muy dura, Perico, una iniciativa de él. Habíamos muchos padres con muchos hijos, algunos tenían hasta siete, ocho hijos. Era un momento muy difícil. Perico en ese momento nos compró una vaca para que la ordeñemos y nos llevemos la leche. En el 2001, como a todos, esta fábrica éramos 50 obreros y no queríamos que ninguno pierda el trabajo. Entonces estuvimos trabajando 15 días sí y 15 días no. Y habíamos hablado de eso con el patrón para que nadie quede afuera. Perico dijo, bueno, si usted lo decina así, bien. Bueno, cuando esto se levantó, después de la crisis, el mismo Gauchat se reunió con nosotros y nos agradeció porque era una de las pocas empresas que los vagos se habían puesto así para no perder la fuente de trabajo. Y resulta que todos volvimos en sí, todos volvimos a trabajar y arrancamos. Y después fuimos todo bien hasta que nos agarró otra crisis más. Bueno, pero esa la pudimos llevar. No nos suspendieron nada, pero estuvimos parados casi seis meses, que fue el efecto tequila. O sea, cuando yo aprendí, empecé a enseñarle a otros chicos que entraban y es como que vos vas evolucionando. Vas creciendo vos, haces crecer a persona y tenemos esa posibilidad acá de crecer. Eso es muy, para nosotros, para mí por lo menos, muy grande. FIMACO para mí, yo me emociono, porque yo cuando vine a pedir trabajo, éramos catorce muchachos que venimos a rendir y de los catorce quedé yo. Y fue por eso que en el año 88, yo con cuatro hijos sin trabajo estaba en ese momento y para mí FIMACO es todo. Bueno, tenemos anécdota que hemos vivido, cosa de obrero que había entrado metalúrgico y dijo que era metalúrgico. Dice, ¿por qué hace tanto chispa ese disco? Y lo mandamos que busque un disco de goma y él fue a buscarlo el depósito. Es una anécdota, pero bueno. Después otro que dijo que era metalúrgico, le dieron un plano para armar una escalera de un tanque, eran 7000 milímetros, o sea, era 7 metros. Y empezó a hacer lugar. ¿Qué está haciendo? Dice, ¿tan grande el tanque? Dice, 7000 metros de... Dice, no, nada, le digo, eso es milímetro. Dice, me parecía que no podía ser tan grande el tanque. Y bueno, de esas anécdotas hay un montón, pero... O sea, todos los compañeros, todos siempre tirando juntos, viste. Nunca donde había, como dijo Sandaza, donde había uno que se atrasaba, el otro le ayudaba. Y hasta ahora estamos. Y la vamos pasando lo mejor posible. Lo único es, bueno, toda esta crisis que nos tiene incertidumbre porque los salarios, los sueldos y eso, pero bueno, hay que seguir tirándola porque vos necesitás así el día a día.